Estamos en el Parque Nacional de Nairobi, estamos a 7 kilómetros del centro de la ciudad, o sea, esto es algo especial. Llevas desde el año 2001 andando vueltas por el mundo, cuéntame, ¿qué has estado haciendo? He vivido en 7 países diferentes y ahora aquí, en Kenia. Y nada, yo soy biólogo, biólogo de bota, que decimos en la facultad. En la facultad siempre hay como de bata, que son los que se quedan en los laboratorios, y de bota los que vamos al campo. Entonces yo me dedico a la biología de la conservación, soy conservacionista de la naturaleza, Estudié biología en la Complutense, sí, y he estado trabajando en proyectos de conservación en todas partes. Por ejemplo, en Costa Rica trabajé con tortugas marinas, en Bolivia trabajé haciendo censos de monos, de aves y de caimanes. Es un poco la meca de los grandes mamíferos. Este parque tiene aproximadamente... Es enorme, ¿eh? Es grande, son unos 16.000 hectáreas. ¿Enorme? Que eso a nivel africano es pequeño, pero a nivel europeo o español es grande. Es verdad que en Madrid tenemos también la suerte de tener un espacio relativamente similar a este, el Monte del Pardo, que sería un sitio perfecto para hacer safaris, porque tiene una densidad de animales brutal, ¿eh? ¿Más fiesta o no? En cuanto a densidad, sí. ¿Sí? Y la jirafa está sufriendo muchísimo furtivismo y no... es un furtivismo completamente desconocido. Claro, claro. Las poblaciones de jirafa han caído muchísimo en los últimos 20 años, se han caído más del 40%. ¡Uy madre! Fíjate. Es un furtivismo más casero, lo que se llama carne de monte. ¿Ah, sí? Aquí se matan muchísimos animales, aquí en toda África, para comer. ¡Ah, bien! Y luego además, en concreto con las jirafas, el rabo de jirafa se usa para hacer adornos, cuñares... Estamos viendo un rinoceronte negro. Hay que tener en cuenta que hay unos 5.500 en todo el mundo y menos de 700 en Kenia. O sea, ver un rinoceronte negro, en este caso una hembra con la cría, es, bueno, pues tener mucha suerte, ser afortunados, podemos dar gracias. Y somos afortunados. El declive de la población se debe básicamente a la creencia de que sus cuernos tienen propiedades medicinales, entiendo, ¿no? Sí, bueno, se dicen medicinales, pero la verdad es que la gran mayoría de la gente cree que las propiedades son afrodisíacas. ¡Ay, ay, ay! Hay que estar muy tranquilo. Esto es un búfalo. Este es un macho solitario. Son complicadillos, estos bichos tienen mala leche. Sí se ve en el peinado que lleva. Sí, sí. Esa raya en medio. Para llevar esa raya en medio hay que tener carácter. Son peligrosos. Este es uno de los animales que más personas mata al año en África. ¡Ay, Dios mío! Pero si estamos al lado. Sí, no, pero estos están muy acostumbrados en un parque. Además, mientras no salgamos del coche no hay ningún problema. Oye, una pregunta. ¿Las cebras son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas? Se sabe que embriológicamente, o sea, cuando son un embrión son negras. Y desarrollan las rayas blancas posteriormente. Posteriormente, ¿no? Es la típica pregunta que se supone graciosa, que lo es. No, bueno, pero yo sabía que tú sabías la respuesta. Exactamente. Yo sabía que tú como biólogo sabías. Y lo más curioso es, ¿para qué? ¿Por qué tienen rayas? Pues es complicado y hay muchas respuestas y, bueno, hay algunas que dicen que es termorregulador porque se crean microcorrientes de aire. Hay otras que dicen que es para evitar, sobre todo, la mosca sese, que es un tipo de taba, ¿no? Sí, no se pueden domesticar. De hecho, uno de los animales que más accidentes e incluso mortales provoca en zoológicos es la cebra. Estos elefantes son todos huérfanos, o bien por furtivismo o por accidentes o que se han caído a un pozo y no han podido salir o lo que sea, pero son huérfanos. ¡Oh, y pobres! Sí, no tienen madres y por eso, bueno, pues ya lo veis, ¿no? Les alimentan a base de biberón. La leche la traen de Inglaterra, ¿eh? No se produce aquí. Sí, 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 es leche vegetal, ¿no? Es una leche vegetal. No sé exactamente qué características tiene, pero de Inglaterra. Y luego, estos cuidadores incluso duermen con ellos. De estas apenas hay mil en toda su área de distribución, que sería Kenia y Uganda, y aquí en Kenia hay unas 500 solo. ¿Y por qué hay tan pocas girajas de esta especie? Bueno, sobre todo por pérdida de hábitat. Es un animal impresionante. Ah, que le das pienso. ¡Ay, mira, mira, qué bien! Sí, bueno, aquí si vienes a Nairobi hay que hacer algo que es casi obligatorio y es besarse con una jirafa. ¿Quieres que te coja la cámara o bien? Cógeme la cámara, venga, lo voy a intentar. A ver qué tal. ¿No es ahí? Ahí te va a dar un besito. Ahí, está bien, ¿no? Bueno. ¡Ay, qué cosa más linda! Te he quedado con ganas de más. Por favor, menudo lamentazo. Pero pincha y todo, ¿eh? Sí, sí, tiene una lengua... Tiene una lengua reticular. Rasca, rasca. Una lengua que rasca. Es como un estropajo. ¡Ay, qué graciosa! ¡Ay, qué graciosa! ¡Ay, qué graciosa!